Estamos bien emocionados en Nogales, en Sonora, México. Jefferson rescata, el niño Oxo Elías. ¡De Ecuador! ¡De Ecuador! ¡Voy a ir a conocer! A mí me da miedo a las gallinas. ¿Las gallinas? Sí. Fuimos invitados a Nogales, Sonora, por la randita de Nogales. Venimos llegando aquí al lugar, un encuentro con la randita de Nogales y Jefferson rescata. Está muy bonito, la verdad. Tiene sus albercas. Muy bonito, se mira. ¿Hay un panteón? Sí, pey. ¡Vamos! En la noche vamos a grabar el panteón. A ver, Elías. No, porque ustedes son bien comunes. A ver, para... ¿Podemos ir para allá? Vamos, Dani. No, no me voy a dormir, no, no, no. ¿Cuál es la diferencia de un jabalí o un puerco espino? Eh... ¿El polvo? ¡Jabalí, jabalí, mire! ¡Es un cochito, hermoso! Esta cosa es, no sé, ¿eh? Un cochito. Un club de coches. ¡Y tú, mire! ¡Ay, mira! Hay unos que ni se rican acá. Aquí, videobloggeando. Espera ahí, y no me mire tanto. ¿Saben cómo se llama? Tan pixelado. ¡Ay, no! A mí me dan miedo las gallinas. A mí me dan miedo las gallinas. ¿Qué miedos? 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 Un agradecimiento especial a Alberto, la ronita de Nogales, Beto, y a Jefferson rescata. ¿Alberto o Beto? Beto. ¿Alberto, Beto, Alberto? ¿Alberto? ¿Alberto o Beto? Ok, vamos a ver los conejos. Vamos a ver los conejos. ¿Dónde hay conejos? No hay conejos. ¿Y ahora qué son estos? ¿Son limones? No. No, no. Limón agrio. Limón agrio. ¿Sabías que la coneja tarda tres días en parir a sus conejitos? Por los recibas hilos y hasta los tres noches. ¡Ay, mira! Pues no se dejen. Te van a mordar el día si te van a tener que inyectar. Siete vacunas en la vacuna. Miren las profundidades del góngoro. ¡Hola! ¿Cómo están estos conejitos? Ok, aquí seguimos. No ganas, ¿verdad? ¿Qué opinas de este lugar, Mari? Está bien perro. Está bien perro, ¿verdad? Están muchos animalitos. A mí me dan miedo a las gallinas. ¿Sabías eso? Es muy mayor miedo. ¿Las gallinas? Sí. ¿Por qué? Es que una vez de chico me corté una. Cuando yo estaba chiquito me corté una. A mí se me subía la cabeza, güey. ¡Ay! Chequen, esto es impresionante. Mira, Marita, rata que le toques el caparazón. Me acaban de decir que tiene como 17 años esta tortuga, ¿no? ¿La tortuga? 17 millones de años. ¿Dónde estás? Tampoco es無 a tener que hacer este. Tampoco es muy bien. Tampoco es muy muy bueno. Tampoco es muy bueno. Másame, ¿tampoco, este muertadero. Tampoco es muy bueno. Tampoco es tan grande. Tampoco es muy bueno. Tampoco es muy bueno. ¡Nada! Tampoco es muy bueno. Tampoco. Yooka. Y después de un mes de. La verdad es que el video empezó también Morales, era un trabajador de mi mamá, en el Oxford, entonces él grababa TikTok y yo me hice amigo de él, y la verdad yo era el camarógrafo, entonces un día me dijo, ¿quieres salir con él en un video? Pero el video, el tema era que él iba a ser el camarógrafo, y yo iba a ser el camarógrafo, entonces lo subimos, salió bien, pero todo fue arreglándonos más de la segunda edad, y entonces cambiaron el papel, y lo grabamos en dos partes, porque TikTok se deja, damos un minuto, y el video era un minuto, y todo el video era un minuto, Y cuando lo subimos, fue primera parte, tuvo sus likes, pero lo aboró TikTok, y después de otro tiempo pasó, y subimos la segunda, y es cuando tuvimos sus seguidores, y después de cinco meses, lo subieron a Facebook, y es cuando lo subió. Explotó, ¿y cómo te ha ido ahora después de todo? ¿Cómo te has olvidado la vida? Con las fotos, unos saludos, con toda la gente, me busquen. ¿Sí? ¿Cómo fue al principio? ¿Cómo te sentiste cuando alguien te dijo, oye, regalame unas fotos? ¿Sí? ¿Por qué se toman fotos conmigo, no? ¿Sí? Y bueno, este, Beto, ¿qué quieres decirle, Beto? Ahí... Estoy bien contento, bien emocionado, mucho gusto, ¿y cómo le haces? Estamos bien emocionados, en Nogales, en Sudora, México, Jefferson, rescata, el niño Oxxo el día, de Ecuador, va a venir a conocerte, 48 horas para conocerlo, increíble, ven nomás. No, sí, estamos muy contentos, ya mismo vienen más personas, que quieren conocerte, vamos a conocerla. Muy bien, ya después de cámaras, aquí hemos de conversar otro poquito, ahí también con mi familia, que se está acompañando, y bueno, muy contentos porque... Oye, yo me sé si me iba a hacer, yo dije, yo tengo que ir donde él está, pero cuando llegué aquí, después de 48 horas de viaje, yo digo, va a ser difícil ir ahí, Beto me dice, no, es que yo ya lo llamé, y él dijo, si viene, porque quiere conocer aquí. Y tú también lo vas a conocer, así que, niño Oxxo, hazlo tú y yo no dejé. Una foto de este, aquí, no sé mala, una foto. Oye, aquí está, bueno, yo contento estoy aquí con Oxxo. Ya, ya es algo característico de la verdad, yo voy a tratar de instalarla, a ver, entiendan. Vienen cosas muy buenas, estamos a grabar videos, ¡qué chulada, eh! Estando allí, pues, también llegó el presidente municipal de Nogales. ¿Está bueno? Un saludo. Gracias, gracias a todos. Saludos para Baja California. Llevaron comida y todo para que tuviéramos muy buena atención, muchísimas gracias. Saludos para Baja California. Mira, aquí está nuestro amigo. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Qué rico. La ranita de Nogales, para que no se guiara para su rancho. La familia, sus amigos. Anda, vamos, andan por punto y... Ahí va. 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 Ahí esta! Agarralo! 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 No muerden? No, no muerden! Empujalo! Abra! Les voy a mostrar un lado que a lo mejor no conocían de Elías, mejor conocido como El Niño Oloxo El negro! Aquí yo también estoy yo a ganar el negro! Los niños que vamos a grabar un video con los dos El ama mucho a los animales a él le encantan los conejitos cualquier tipo de animal a él le gustan los animalitos, los conejitos, perritos de todo, pollitos él tiene un pollito por cierto un saludo Lías ¿Qué fue difícil de atroperlo? Lías Agárrenle el otro, ahí está Estaríamos llegando aquí Ahí está, ahí se agarró Fue difícil, pero no es imposible agarrar a un conejito De muchos ¿Cuántos conejitos fueron? Dos ¿En los que se salieron? Miren Un caballo Aquí, este Tiene una hacienda muy bonita Tiene animales, tiene conejos Tiene perritos Tiene perritos Fuimos con mi hermano Abraham Su hermana mayor Maritel Y su hermana menor De roja en el peda Gracias La billete grabó Mi hijo todavía no nace Un montón de regalos Un pedaito para llevar Aquí hay dos cositas Un pantalonito para... Miren Y aquí... Si se quiere comunicar Uno va a decir que guarda su número Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Hasta luego... Buenas noches... Descansen... Chao... Pero ya con la cobija ya no... Es para el... Para el billete... Para el billete... Ok... Un agradecimiento... Un agradecimiento... Gracias por invitarme... Gracias... Y no es bien rojo... Y antes sale la cara... O sea... Jajaja... Muy de fuerza... Jajaja... Entonces... Amigos... 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 Ya casi llegamos... Bueno... Ya casi llegamos a... Sonora... ¿A la que está chingada? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.